Antes de que pienses lo peor Deberías entender lo que pasó Esa noche que nos fuimos un amor había perdido Y quise contarte mi dolor Pero tú cambiaste la conversación Manejando las palabras, insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso, una atracción Fue un momento y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo, de sexo a sexo Pero lo nuestro era un deseo, no era amor Y muchas veces se confunde la intención Yo fui sincero, no era despecho Tú eras consciente de entender la situación Lo que pasó entre tú y yo Paso 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 Entre tú y yo pasó, y al contarte mi dolor me consolaste con pasión. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Lo que pasó, compréndelo, entre tú y yo pasó. Pues lo nuestro fue un impulso, sabes bien yo fui sincero. Lo que pasó, entiéndelo, entre tú y yo pasó. Yo te vi como a una amiga y hoy me dices que es guapo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.